Al poner en marcha el ciclo escolar 2016-2017, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los maestros que se oponen a la reforma educativa, solicitando que asistan a las aulas a impartir clases a los niños y jóvenes del país. A sus aulas, a que impartan educación y a que no hagan rehenes, como está ocurriendo en algunas partes del país, en algunas muy pocas, no hagan rehenes a las niñas y niños de sus causas y de sus demandas. No lo merecen y no les asista la razón. El mandatario recordó que el Gobierno de la República ha abierto espacios de diálogo para atender distintas demandas y planteamientos del CENTE y de la Coordinadora. Sin embargo, el presidente Peña Nieto hizo una advertencia. Estos espacios de diálogo no pueden estar, repito, supeditados o sujetos o manipulados a partir de privar a las niñas y niños de la educación a la que tienen derecho y que consagra y garantiza nuestra Constitución. Por eso es impensable. No habrá más diálogo si no antes garantizamos que las niñas y niños puedan tomar y recibir educación en las aulas donde hoy están cerradas. No habrá más diálogo si no garantizamos que las niñas y niños de México puedan recibir educación. Primero la educación y luego el diálogo. Acompañado del secretario de Educación Pública, Aurelo Nuño, en la Escuela Eudoxia Calderón en el Estado de México, el primer mandatario aclaró a padres de familia y profesores que la educación pública seguirá siendo obligatoria, laica y gratuita, al igual que los libros de texto. Con información de Araceli Rivera, Notimex.